qué onda mi gente aquí seguimos de la tienda la número 8 está ubicada en el 2035 caminos real en día o texas sigo con gaby este y pues bien amable ella me va a ayudar para agarrar los ingredientes de la receta que vamos a hacer hoy que van a ser unas riquísimas enchiladas rojas aquí encuentras todos los ingredientes te recuerdo y no solamente en esta tienda en todas las tiendas de poco lo que supermercado pero si te queda la opción de poder venir acá te recomendamos que vengas y pues está lista para esto para que ustedes también anoten ahí en su papelito agarren una pluma y un papel y anoten todos los ingredientes para que fácilmente vengan y compren los ingredientes de esta riquísima enchilada roja vámonos a comprar los ingredientes ok para comenzar vamos a agarrar lo que es una bolsa de chile guajillo ya ves que dice que son diez unidades para aquí es mejor que sobre que falte no también tenemos lo que es el chile ancho para las enchiladas rojas es nuestro chile ancho sabes que esto le da un sabor riquísimo a la comida las enchiladas y por último tenemos lo que es el chile morita el chile morita lo tenemos aquí de este lado ya lo tenemos empaquetado nosotros las muchachas nos ayudan a empaquetar y luego esto nada más lo pasas allá en la caja y ellas te lo cobran por libra ah muy bien pues por libra el chile morita aquí está a 6.99 la libra muy bien perfecto y pues no creo que que sea una libra aquí o sí 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 más o menos tal vez si está pesadito pero son bastantes chiles ok vamos a estar el tomate que lo encuentra cuatro por un dólar y de estos no vamos nos vamos a llevar unos cuatro y los tienen heladitos y bien ricos también vamos a necesitar la cebolla y aquí le encuentra dos libras por 88 centavos súper barato nos vamos a llevar unas dos cebollas dos cebollitas aquí el aguacate lo encuentra a 1 con 49 centavos cada uno y ese es el grande vamos a llevarnos dos estos dos tenemos la lechuga mire tienen a ver esta la que ya está como para hacer una ensalada la encuentra 2.99 pero este la vamos a hacer para las enchiladas vamos a necesitar esta y la encuentra a cuánto está vamos a necesitar también ajonjolí y aquí lo encuentra a 2.99 el paquete y este lo vamos a tostar está perfecto vamos a necesitar clavo entero y este lo encuentra a 1.59 centavos nos vamos a llevar este también vamos a necesitar pimenta negra y este está a 1.39 centavos y nos vamos a llevar este también vamos a necesitar un trocito de canela y aquí vienen en paquetitos está bien no obviamente no lo vamos a necesitar todo se está como la mitad de una pero pues aquí lo encuentra la canela más o menos a cuánto está mi hija está a 1.9 1.9 centavos perfecto el orégano también aquí lo encuentro 1.9 también nos vamos a llevar este también vamos a llevar tortillas vamos a ver puede usted agarrar la de guerrero puede agarrar la de misión tiene por aquí una gran variedad de tortillas de maíz tienen esto también hay diferentes precios y nos vamos a llevar esta de guerrero este cuántos 3.89 nos llevamos esta y aquí vamos a necesitar esta la crema mexicana hay diferentes precios 2.4 2.55 es 2.19 porque diferentes precios gaby es porque cada una tiene diferente de peso peso eso es según el peso exactamente entonces dos hermanos esta que está más barata 2.4 centavos no es que yo no tenga mucho dinero pero no necesito tanto también necesito queso fresco este queso bueno es este que están especial aprovechando el que están especial a 3.18 la libra y nos vamos a llevar aunque sea una lista gracias muchas gracias listo gaby pues ya a ver cuánto nos vamos a gastar cuánto más o menos crees tú que se puede gastar por esta receta todo lo que compramos te voy a poner el descuento de empleado a ver vamos a ver cuánto nos gastamos para hacer estas riquísimas enchiladas rojas para que usted venga y compra compre los ingredientes aquí en las tiendas de poco loco supermercado les recuerdo que también pues aquí siempre es diferente también aparte de los especiales que tienen allá en la en la tienda cuando viene usted aquí a la caja pues a veces casi mayoría del tiempo les dan extra especial en su compra entonces es buenísimo en realidad todos los ingredientes como puede ver lo vale valen la pena para hacer estas riquísimas enchiladas y aparte bueno llevamos bastante chile llevamos bastante que más porque son de tres diferentes chiles así que le van a servir no solamente para una receta sino para varias recetas entonces esto va a ser lo que se va a gastar 30 dólares con 66 centavos 30 dólares con 66 centavos que súper buenísimo muy bueno así es así que vengase para que poco loco supermercado la tienda número 8 ubicada en el 2035 camino real entre los textos y como gaby lo mencionó pues están consiguiendo personas que quieran trabajar que sean mayores de 17 años verdad que sean responsables que sean unas personas pues trabajadoras obviamente y no tienen que tener experiencia pueden ir a la página de www.pupalocosupermercado.com pueden llenar la solicitud como fue que tú entraste aquí viniste preguntar yo vine por mí misma sí por mi propia cuenta yo quise yo quise agarrar un parque a mí pues ya ven me quedé sola aquí en este lugar porque me gusta mucho la forma en la que trabajan acá y vives aquí o vives en dónde en serio y desde allá vienes hasta acá así es oye pues qué bien eso habla muy bien de la tienda por acá así que si usted quisiera venir a comprobar cómo está la tienda por acá en poco loco supermercado número 8 pues vengan así como hizo gaby o también puede hacerlo desde la comodidad de su casa entrando al website www.pupalocosupermercado.com y pues aquí los estaremos esperando si usted quiere venir a conseguir trabajo y no solamente esta tienda todas las tiendas de poco loco supermercado están adquiriendo pues personal para trabajar ahorita hay una demanda grandísima en personal porque las tiendas están poniendo bastante llenas gracias a dios verdad que estamos teniendo bastantes personas y pues se necesita de ayuda bastante ayuda en lo que es toda la tienda ya sea acomodando ya sea en la panadería en la carnicería frutas y verduras en todos los departamentos de abarrotes necesitan pues personas que ayuden y que pues estén dispuestos no y como lo dijeron también hay en la carnicería ahorita son flexibles con su horario son flexibles pues si tiene usted alguna enfermedad verdad y todo esto les dan permisos entonces eso es buenísimo si usted necesita trabajo ya saben las tiendas de poco loco supermercado están para atenderle para ayudarle y pues sea parte de la familia poco loco también a usted le invitamos usted nunca ha comprado quien hace el poco loco venga a pruebe los especiales y pues realmente el producto lo vale porque es producto de calidad a muy buenos precios tiempo con lo que supermercado gabi algo que le quieras mencionar a la gente antes de que nos vayamos pues estaban cordialmente invitados cuando quieran venir cada semana tenemos especiales de hecho este mañana entra otro es otro tipo de especial del 14 al 20 tenemos muy buenos especiales entonces cuando quieren venir estamos abiertos de lunes a domingo de 5 de la mañana a 11 de la noche están los muchachos aquí siempre para ayudarlas verdad gran personal que tienen por acá también en poco loco supermercado tienen cuántos horarios aquí turnos tenemos tres turnos tres turnos tenemos tres turnos así es en la mañana tenemos el despertino y tenemos el turno de medio día muy bien perfecto así que gabi excelente trabajo corazón muchísimas gracias por tomarte tomarte el tiempo en ayudarme y pues invitando a toda la gente que siga en sintonía de este segmento botaneando con vero nos vamos ahorita más al ratito a cocinar cuídense mucho seguimos con más el segmento botaneando con vero aquí en la tienda porque los supermercados que es la que patrocina el segmento chau chau y 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 Gracias.